Agradecerle al pedido del mototaxi que han venido aquí para dar esta conferencia de prensa donde queremos dar a conocer un voto resolutivo que aquí el colega por favor le va a dar lectura ya Guayaramerín 3 de mayo del 2022 Voto resolutivo en Guayaramerín capital de la segunda sección de la provincia de Bacadí visto que la Federación Regional de Trabajadores de Mototaxi, Motocari y Aquilante de Motos Guayaramerín y sus 17 sindicatos con más de 2.000 afiliados en reunión ampliada en fecha 12 de abril del 2022 donde se da la oportunidad al intendente municipal señor Rubén Poma para dar cumplimiento a pedido de todos los afiliados colocar letrero de precio en el mercado central y tienda de barrio al mismo tiempo el rehordamiento del sector del mercado para la transibilidad y mejor circulación del peatón considerando por incumplimiento a los anteimpuestos en reunión ordinaria en fecha 3 de mayo del 2022 el directorio en pleno y secretarios generales en uso de sus legítimas atribuciones que la ley le confiere dicta lo siguiente resuelve primero dar un plazo de 24 horas al señor alcalde Ángel Freddy Maimura Reina honorable alcalde municipal de Guayaramerín para el cambio del señor intendente Rubén Poma dos en caso de incumplimiento a todos los expuestos nos reservaremos las medidas a seguir en caso aconseje atentamente secretario general Winston Alvis René Mamayo Juan Carlos Atoyay Elio Roca Alberto Ibañe Adán Aguilera Bien señores periodistas este es el voto resolutivo donde ha emanado la asamblea ordinaria que tuvimos hoy anoche aquí en nuestra sede donde las bases han determinado eso a pesar del incumplimiento del señor intendente que él vino aquí se comprometió con el sector a trabajar en beneficio de la población pero hemos visto que nada ese voto resolutivo estamos ahorita firmando todos los secretarios generales y todos los dirigentes para en transcurso de las horitas un rato más vamos a hacer la entrega al señor alcalde para conocimiento de él ¿Qué medidas van a tomar si no ha cumplido ese voto resolutivo? Nosotros vamos a esperar las 24 horas si el señor alcalde no cumple con el pedido que le estamos haciendo ahí nosotros nos vamos a reunir de emergencia el día jueves ya está determinado aquí para tomar las medidas a seguir Lamentablemente se le dio esa oportunidad al intendente pero no cambió absolutamente nada es lo que nosotros hicimos el pedido a mí me llamaban de todos lados creían que nos habíamos vendido yo le dije que el sector nunca se va a vender a nadie vamos a ser consecuentes de lo que hacemos hicimos una marcha lo llamamos después a él a que venga una reunión aquí donde él se comprometió a trabajar a hacer cumplir las normas las leyes que hay en beneficio del consumidor pero hemos visto que nada en cumplimiento a todo eso nosotros o sea todas las bases se han determinado el retiro del señor intendente municipal del cargo un sector bastante grande y golpeado en este caso por el incremento de los productos de la base de la canasta familiar eso es lo que piden ustedes que el próximo intendente sea una persona que en realidad vele por la canasta básica correcto eso es lo que nosotros pedimos y se lo dijimos al señor intendente entendemos que él es de su gremio va a ser un poco difícil que lo haga porque es un mismo gremio no va a poder controlar por eso es que nosotros estamos pidiendo que venga una persona verdaderamente que vele por los intereses del consumidor de la ciudad de la ciudad